Para lo que sí hay una fecha exacta, es para un festival que seguramente les va a encantar y Ana nos va a platicar de qué se trata. Pues bueno, ya está. Una de las bebidas preferidas de mucha gente es sin duda la cerveza, la cual actualmente tiene un gran boom gracias al surgimiento de empresas que se dedican a elaborarla de forma artesanal. Con el fin de impulsar a los pequeños productores, se han creado varias plataformas, como es el caso del Festival de la Cerveza MX. En esta exposición van a encontrar lo que es pura cerveza artesanal, lo que es de aquí de México y de diferentes países. También encontrarán lo que es comida gourmet para poder hacer maridaje con este tipo de cerveza y tendremos catas, tendremos conferencias, es un evento para toda la familia. La Casa de Cultura Jaime Sabines, ubicada en Avenida Revolución 1747, Colonia San Ángel, será la sede del festival que se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio. El costo de acceso es de 50 pesos por persona. Habrá más de 40 productores como Bebe como Vikingo, Mi Otro Amor y Cervecería Gauss. Estos últimos nos platicaron de lo que ofrecerán en la expo. Van a poder disfrutar los ocho estilos, que van desde grados alcohólicos que rondan entre los 5.5 grados de alcohol hasta los 7.5 grados de alcohol, pasando por sabores frutales, cítricos, un poquito más condimentados, sabor a chocolate, a café, un poco pimentados, a clavo. Nuestra cerveza es una cerveza orgánica, tratamos siempre de utilizar los productos de calidad, las maltas, los lúpulos, hacer un buen chequeo del agua, cosas de este tipo, para que nuestra cerveza siempre mantenga la calidad. Ya saben, este 4 y 5 de julio tienen una cita. Por cierto, entre las sorpresas está la rifa de dos viajes en helicóptero por la Ciudad de México. Así que no dejen de ir y gozar de una buena cerveza. Con imágenes de Gustavo Grés, informó Uriel Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.